¿Cómo comer cereales que te den energía a cualquier hora del día, de pie en el autobús hasta la bandera? Sin se ubicar al contrario al primer renace, sin que el de enfrente te meta el periódico en la boca, sin soltar la mano de la barra, y con mucho placer. Con las barritas de cereales, Ero Muesli. Ero Muesli, toma energía sin parar.